Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo una demo muy especial. Pero antes de nada recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes. Deja tu like y suscríbete. El videojuego que te traigo hoy es bastante raro, pero tengo que decir que su propuesta me ha sorprendido bastante. Y es que os estoy hablando de The Gangsters, un juego donde encaramos una especie de Mr. Potato Detective que tiene que acabar con la corrupción de varios sitios de la ciudad que están asediados por las bandas rivales. Este juego que mezcla construcción de mazos con eventos aleatorios y evidentemente con un gran componente roguelike te va a gustar si buscas una experiencia con una curva de dificultad bastante alta. A mí me ha gustado bastante y como os digo tenéis la demo disponible en Steam. Lo que vais a ver a continuación es una parte de ella. Y nada más chicos, os quiero mucho. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!